Elenito 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 ¡Gracias! 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 Señaña y castan, no hay mantajamos tan, A con reposón, el en y te, Eso señaña y castan, no hay mantajamos tan, A con reposón, el en y te, Porque ya que hay monastita, Y malapa tan riserta y tira, Y chichita y que maquita, chuchita y maquita, A con reposón, el en y te, A con reposón, el en y te, Y malapa tan riserta y tira, Y chichita y que maquita, chuchita y maquita, A con reposón, el en y te, A con reposón, el en y te, El en y te, Señaña y castan, no hay mantajamos tan, A con reposón, el en y te, A con reposón, el en y te, Y chichita y maquita, chuchita y maquita, A con reposón, el en y te, A con reposón, el en y te, A con reposón, el en y te, Y a con reposón, el en y te, Y la n y te, Y gui**** fin, Cachanos, el en y te, Y chuchitas y maquita, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!